Feliz y con una responsabilidad muy muy grande, pero yo creo que aliviado por el hecho de que les haya ido gustando la historia y espero que les siga gustando mucho más. Sí, está obviamente encantado de participar y tendré que tener la responsabilidad de tomar las medidas adecuadas para que a la gente le guste y para no decepcionar al público, pero pues yo estoy de las expectativas de lo que se decida. Yo estoy feliz, principalmente, y agradecido con la gente que se identificó, agradecido con la gente que me escribe, que obviamente le tomamos como el debido respeto y la debida calma a la situación y obviamente le estarlos procurando a todos ellos que quieran escribirme, que me piden consejos, que de pronto me hablan en misa así, que oye, la verdad es que tengo problemas con tal, 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 y me hablan un montón de gente, he estado ayudando como gente, digo, tampoco soy psicólogo ni nada, ni me creo en nada, pero pues bueno, si te piden ayuda, pues das lo que puedes, ¿sabes? Y pues yo feliz, feliz, muy feliz que la gente se identifique y que aparte le ayude y pues lo más que podemos decir es gracias a toda la producción y a todo el equipo que ha hecho esto, porque nos hablan a Joaquín y a mí de que muchísimas gracias y que todo, pero realmente nosotros no escribimos los papeles, realmente nosotros no, o sea, nosotros los interpretamos y nosotros le damos, tenemos como esa conexión y esa química con el público, pero no es el hecho de que nosotros hagamos todo el trabajo, entonces también es parte de agradecerle como a toda la producción en sí, ¿sabes? Y siempre es importante agradecerle a toda la producción en todos los proyectos y en todas las situaciones que esté posible, siempre es fundamental agradecerle a la gente que está atrás de las cámaras. ¡Ah, increíble! Es un tipo increíble, es muy profesional, es un tipo increíble y aparte es muy entregado y es muy sentimental, entonces hay buena química dentro del show, ¿no? Un saludote enorme a toda la gente, principalmente a la que mi marido tiene más familia y principalmente a los fans de Aristemo y al fandom, muchísimas gracias por todas esas tendencias y muchísimas gracias por el apoyo, los queremos muchísimo y esperamos les siga gustando el proyecto y todos los que siguen.